La solidaridad es uno de los valores humanos tradicionales que tiene que ver con los ánimos de apoyar a una persona necesitada en su mayor momento de vulnerabilidad. Por eso la importancia de brindar apoyo incondicional a muchas familias que atraviesan momentos difíciles por diversas situaciones, como por la propia pandemia del coronavirus, que a la fecha ha cobrado la vida de más de 36.000 personas, según informaciones del Ministerio de Salud. Además, esta enfermedad que golpea a varios países del mundo se ha incrementado de acuerdo a los casos reportados en 965.228, con una cifra de recuperados de 896.978. El nuevo coronavirus, también conocido como COVID-19, es la pandemia global que ha provocado una de las mayores crisis sanitarias en los últimos años, afectando la estabilidad social y económica de más de 170 países y provocando la muerte de millones de personas. En el Perú, esta enfermedad presenta la tasa de mortalidad más alta de los 20 países más afectados por el virus, según los datos de la Universidad John Hawkins. Ante esta lamentable realidad y en la que muchas familias han perdido sus seres queridos, resulta fundamental crear lazos de empatía ante la tan lamentable pérdida de un ser querido. Por ello, la solidaridad como valor fundamental debe ponerse en práctica para apoyar a quienes más lo necesitan, desde una ayuda económica, física y emocional en estos tiempos de crisis. Seamos más solidarios y trabajemos todos juntos.